La mejora en los ingresos de los uruguayos en los últimos años fue mayor para los hogares más pobres que para aquellos más ricos. Según un informe elaborado por el diario El Observador, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, el primer quintil de la población, es decir, el 20% más pobre, finalizó en 2011 con un poder de compra 9,1% superior al que tenía en 1998, previo a la devaluación en Brasil, que fuera la antesala de la crisis también en Uruguay. Esteban quería empezar hablando de este tema. Sí, porque es un tema muy debatido, sobre todo en determinados sectores de la ultraizquierda y en determinados sectores de la derecha. Es decir, esto es un estudio del observador, es hecho por el gobierno, y lo que muestra claramente en todas las cifras es que los tres quintiles inferiores, los que ganan menos de 29.400 pesos, han aumentado sus ingresos y su consumo de manera absolutamente superior a los que ganan, a los dos quintiles superiores. Las cifras son bastante evidentes. Y por otra parte, un aumento de los hogares que mantienen un nivel de consumo a más de 20.000 pesos, que pasó del 58 al 60 y pico por ciento, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos es en presencia, efectivamente, de la redistribución de la riqueza a partir del aumento del trabajo, a partir del aumento de los salarios reales de manera constante. Ya no, y eso es lo muy importante, en relación a la crisis del 2002, que fue una caída así, estrepitosa. Estamos hablando de crecimiento direccionado a mejorar a los más desfavorecidos. Dirigido, dirigido. A partir, comparando con el 98, es decir, con antes de la crisis, que la crisis, que se la cargaron toda a Valle, en realidad, venía de antes, se venía arrastrando desde la devaluación, desde la devaluación, venía del gobierno anterior. Entonces, es un dato importante, no sólo cuánto crece el PBI, cuántos autos cero kilómetros, como estábamos acostumbrados antes, que era la unidad de medida de crecimiento del país en gobiernos anteriores, sino, estamos hablando de que los sectores menos desfavorecidos aumentaron mucho más su poder de adquisición, superando incluso, casi en el 10%, lo que ganaban en el 98. No, a mí me parece una noticia positiva. Creo que es la obvia consecuencia de estos años continuados de buena anza, de buenos precios de los commodities, y de un manejo macroeconómico razonable que ha hecho, hasta determinado momento, el gobierno de izquierda. Creo que nadie puede estar en contra de que mejoren sus ingresos los sectores más pobres de la población y que haya una redistribución de la riqueza. Ese es un objetivo, en realidad, de cualquier gobierno, y en la medida que las condiciones económicas lo permitan, hay que buscarlo, intentarlo y lograrlo como está logrando. Lo que creo es que esos éxitos, que se comparan como si fuera la panacea con el año 98, donde no existía todo este viento de cola tremendo que ha existido durante años, no se sostienen si, además de ese muy buen elemento, el país demuestra un descalabro y un colapso absoluto en sectores como la educación, fundamentalmente, la salud, la seguridad y otros más. Porque a esa gente que hoy le estamos dando mejores ingresos, no solamente alcanza con los ingresos como muy bien escribió Sartú hace un tiempo en Voces, lo que hay que terminar es con la exclusión social. Volvió la alianza Sartú-Ramela. La exclusión social. Y si a esa gente le damos unos pesos más, pero no terminan primaria, o no saben escribir y leer, o renuncian en secundaria, o están en manos de sindicatos de la enseñanza que no les preocupa formarlos y enseñarles, o los servicios públicos son malos. O los servicios públicos son espantosos, el país no recoge todo ese beneficio que demuestra Valente. Los servicios públicos tienen un 80 y pico por ciento de opinión favorable, todos los entes autónomos. Y por algo, en el día de hoy, nada menos, la prensa anuncia que el PIT-CNT critica gravemente los problemas de gestión del país, y señala que no se notan los avances, y que la gestión en las áreas claves y críticas del país ha sido desastrosa. Entonces, una realidad buena... No lo dice así. Está ahí en el diario de hoy. Pasa que vos no lo lees lo de la mañana, estoy viendo, vos te matas tarde. Sí, lo leo, lo leo. Hoy te comiste el 10% en turismo. No, 10 millones lo sacaste hoy en el diario, pero eso es especulación también. Pero ahora, Valente, fue una broma. Voy a lo siguiente. Me parece muy bueno lo que tú estás señalando. Es un valor, es una cosa interesante, pero el país tiene otras carencias y otros problemas que no compensan esas. Usted tenía todas las carencias y ninguna cosa interesante. Nosotros no teníamos las hojas de 150 kilos. No, usted no tenía nada. Ustedes, todo era tragedia. ¿Sabes qué pasa? Hasta por suerte usted nunca más tendría que gobernar. Yo te hago un ofrecimiento. Yo reconozco para atrás penamente todas las culpas y los desastres. Entonces, el país no existió antes del 2005. No, no es cierto. Por eso ahora no tenemos más escudo y tenemos un sol naciente. Pero vos no hables más del pasado, hablas del presente y del futuro. No, yo hablo del pasado y del presente. Dejá el pasado, no te defiendas siempre con el pasado. Señores, quedan dos personas por hablar y el tiempo se termina. ¿Con quién te vas a comparar? ¿Con el pasado? Con lo que quiero ser. Con lo que quiero ser. No, vos querés ser cualquier cosa que no sea de izquierda. Hablarlo de más. Hablarlo de más. Hablarlo de más. Yo creo que Sartu, que ha sido aludido en una de sus columnas, en el semanario Voces, tiene todo el derecho a... Carlos está empeñado en un proceso de demolición de mi persona. Totalmente. Con tanto elogio no sé cómo va a ser ahora. Me está hundiendo terriblemente. Bueno, no sé. A pesar de los elogios de Carlos. No, hay una cosa que es cierta. Y es que tal vez en el... A ver si lo daño yo un poco y digo que coincido con él. Sus correligionarios enojan. Pero te cuesta arrancarte. No, 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 no. Me quedé pensando que en el quintil más bajo, es decir, en el sector de menores ingresos, está pesando mucho ahí una serie de transferencias económicas que hace el Estado. Eso pesa, ¿no? De alguna forma. Y miles. Sí, y asignaciones. Y otros organismos, asignaciones familiares, la intendencia, hay distintos beneficios. Que uno, digo, bueno, obvio, es mejor que la gente viva mejor, que tenga mejores ingresos que que no los tenga. Pero no son mecanismos que perduren si no hay ahí un apoyo político, ¿no? De ese tipo de transferencias. Pero los salarios, reconocés que tienen un papel fundamental, ¿no? No, en algunos sectores, sí. Yo creo que en los sectores más altos, y en los sectores más bajos me parece que está pesando mucho las transferencias económicas directas, ¿no? Me parece que ahí pesan bastante. El 20% más bajo, el 80% son trabajadores. Bueno, sí. No sé, habrá que verlo eso. Teníamos unos niveles de ocupación pleno. Es altísimos. Sí, pero no es la realidad, porque eso es lo que figura. Pero si uno anda por la calle, ves cantidad de gente que no tiene un régimen de trabajo estable, ¿no? Digo, es... Digo, por eso las cuestiones estadísticas a mí siempre me generan un poquito de desconfianza. Sé que estamos provocando una enorme diversión a Antonio. Falta hablar mercader, falta hablar mercader. Hago miras las palabras de Sartu. Oh, ya está. Ya está. Morito. Está raro. Morito, está raro. Dale un besito y cerrá la tapa. Lapidario. Bueno, creo que la tertulia de los jueves está experimentando una mutación. Se está convirtiendo en un programa de televisión. O mejor dicho, tiene vocación de programa de televisión. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que ocurre acá no se escucha. O apenas si se intuye por algunos ruiditos o algunos soplidos. Acá se está gesticulando demasiado, señores. Los de la cámara web, los que nos siguen por la cámara web se enteran de lo que ocurre. Los otros oyentes no. Ténganlo presente, por favor. Esto es como el elutié, ¿no? No sé si... De pronto hay una carcajada, oyéndole un disco. Hay una carcajada y no sabe de qué se está viendo la gente porque es visual. Bueno, la próxima semana vengan maquillados, por favor. Antonio Mercader, Carlos Ramela, Benítez Artu y Esteban Valente, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.